¡Hola gente y tus suscriptores! Bienvenidos un nuevo mes a un nuevo vídeo de New Home PC. Soy GameXpirit y estamos aquí para analizar productos de la gama gaming como suele ser normal por aquí, o productos más bien informáticos, ¿vale? Y bueno, como anticipé, el mes pasado dije que este mes íbamos a hacer un periférico y así va a ser, os volvemos a traer un ratón. Pero antes de eso, como siempre, me gusta agradeceros todas las reproducciones, pero más que las reproducciones sobre todo, los likes, los comentarios, la puntuación, que os haya gustado el vídeo anterior y todos los anteriores, que ver que os gusta pues me da más ilusión para hacer estos vídeos. Y bueno, que como siempre digo, que lo que queréis ver es el producto y no a mí, pues vamos a pasar a analizarlo. Y bueno, aquí estamos con el susu dicho ratón. Nos encontramos entre el Scorpio 3-gold o 3-gold, como lo queráis decir. Y bueno, es un ratón, yo diría que un poquito más avanzado en cuanto a mi pareja característica, etc., que el ratón anterior. Y bueno, lo primero que digo, como siempre analizamos así desde fuera, encontramos que pesa un poco, ¿vale? Me gusta más, me gustan los ratones que pesan, que son más, a mí me resultan más fáciles de mover. Y lo que vemos es un ratón un poco compacto, o sea, que está todo concentrado. Y bueno, la verdad es que luego ya cuando lo veamos, lo analizamos más a fondo, veremos que efectivamente es más compacto, no, la palabra no es pequeño, y que se adapta muy, muy bien a la mano. Y bueno, así cosas que podemos ver, pues bueno, vosotros no lo veréis, pero tenemos un selector de DPI, ¿vale? Tenemos hasta cuatro velocidades de DPI ajustables. Asimismo, podemos ajustar, está hecho para gaming, como no puede ser manera. El clip del ratón lo podemos ajustar para ráfagas, de dos, tres o cuatro clics. Y asimismo, bueno, pues tenemos función de avance y retroceso más rápidos, ¿vale? Todo esto programable es un software de Scorpion, que si no me equivoco lo tendréis por aquí por la descripción. Pero bueno, dejemos de hablar de la caja y de la estética y pasemos a las características, que es lo que nos interesa. Este es un ratón ideal para los profesionales del diseño y los amantes del juego. Posee la última tecnología óptica para el game, capaz de disparar ráfagas entre dos, o cuatro disparos con un solo clic. Así como función de avance y retroceso extra rápidos. Es un ratón óptico de conectividad USB 2.0 y con cuatro modos de DPI, con capacidad para cambiar de 800 a 1200 a 1600 y 2000 DPI sin ningún tipo de driver, ajustándose a tus necesidades. Dispone de ocho botones totalmente programables de alta precisión mediante su software, con un novedoso diseño ergonómico que se adapta totalmente a tu mano. Está recubierto de una goma suave, por lo que ofrece un tacto agradable y anti sudor. Y bueno, hemos llegado a la parte final del vídeo. A ver, listo. Este ratón me parece hasta ahora el mejor ratón que hemos analizado, de los dos que hemos analizado, ¿vale? Me parece un ratón muy muy cómodo y sobre todo muy enfocado a la gama de los videojuegos, que es a lo que yo estoy acostumbrado. Su modo de ráfagas está muy bien para los juegos de tiros, etcétera. Asimismo, no tiene un elevado coste, lo cual pues le hace más interesante a la hora de comprarlo. Y en iPhone PC está aún a un mejor precio. Y bueno, pues sobre todo me ha gustado lo de que se adapte muy muy bien a los juegos, así como a la mano, ¿vale? Es muy ergonómico. Y sobre todo, no resbala, no se te cansa la mano al usarlo tras largas horas. Y eso es la verdad algo que se agradece. Asimismo, la calidad de los materiales en cuanto a la hora de usarlo, pues da la sensación de ser algo más avanzado, algo de mayor calidad. Y eso se agradece en un ratón, la verdad. Y bueno, no tengo una cosa mala que decir del ratón, la verdad. Relación calidad-precio me parece un ratón espléndido, de una marca que da mucha confianza y así como la garantía que nos da la tienda que nos lo venden en iPhone PC. Y bueno, para todo gaming que crea un ratón y no tenga un elevado presupuesto, sin duda no le puedo recomendar otro ratón que no sea el Scorpion 3 Go. Y nada, nada más que decir sobre el ratón. Daros las gracias a todos los que nos estáis viendo. Recordaros que puntuéis el vídeo, le deis like, favoritos y otras cosas. Que os suscribáis si no estáis suscritos, que cada vez hacemos esto con mucha más ilusión. Y que nos vemos en el próximo mes con un nuevo producto. Y bueno, pues hasta la próxima, señores. ¡Adiós!